Música Música Se refleja la luna americana y un amor ciego cae sin esperanza Si en tu vacío y en tu mirada Porque mi vida tú te alejabas Tú te alejas Ay, tú te alejas Y el seriano bandolero me enamoro cuando me quiero Sus ojos verdes de esperanza con luz en el de su pandero Y el seriano bandolero me enamoro cuando me quiero Sus ojos verdes de esperanza con luz en el de su pandero Desde aquí quiero contarte y agradecerte en los momentos Queremos ver con tu sangre y a mi corazón abriendo Y mi voz sigue sonando porque eres todo lo que tengo Desde aquí quiero contarte y agradecerte en los momentos Quiero ver con tu sangre y a mi corazón abriendo Y mi voz sigue sonando porque eres todo lo que tengo Y el seriano bandolero me enamoro cuando me quiero Sus ojos verdes de esperanza con luz en el de su pandero Y el seriano bandolero me enamoro cuando me quiero Sus ojos verdes de esperanza con luz en el de su pandero Y el seriano bandolero me enamoro cuando me quiero Sus ojos verdes de esperanza con luz en el de su pandero Sus ojos verdes de esperanza con luz en el de su pandero